Fernando del Solar fue internado de emergencia Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Alex Zúñiga y esta es la información del espectáculo Fresca este sábado todos los programas de espectáculos están grabados en México pero nosotros seguimos trabajando para ti y vamos con la información porque resulta que la policía de Guanajuato informó que fue recuperado uno de los vehículos robados de Río Roma dueto conformado por José Luis y Raúl que volvieron a ser víctimas de la delincuencia ahora en Guanajuato la madrugada de este viernes los conductores de los trailers que transportaban el equipo de trabajo del dueto mexicano fueron asaltados afortunadamente resultaron ilesos tras el atraco nos acaba de robar por segunda ocasión nuestro equipo ahora en Guanajuato qué triste vivir con esta terrible inseguridad de nuestro país al menos los operadores se encuentran bien pedimos a las autoridades correspondientes nos ayuden informó Río Roma después se daría a conocer que afortunadamente se recuperó uno de los autos y cambiando de tema que te recomiendo ver este fin de semana en plataformas digitales para que te entretengas muchos están de vacaciones yo te recomiendo la película de Elton John que está a través de Cinépolis Click esta película de Rocket Man que es una película biográfica en donde vamos conociendo la niñez, la adolescencia los inicios en el mundo del espectáculo de Elton John uno de los hombres que revolucionó la música por supuesto a nivel mundial la película es muy interesante es fuerte en muchos momentos porque recordemos que él tuvo una adicción al sexo a los medicamentos a las drogas a el alcohol vaya de verdad es que fue una vida muy intensa sobre todo a inicios de su carrera después afortunadamente en este momento tiene casi 30 años de sobriedad y de no consumir ninguna droga pero la película si me parece que es buena me parece que llama mucho la atención la historia que sobre todo te interesa así como de ay quien será tal personaje porque yo por ejemplo había cosas que desconocía entonces me hizo interesante yo se las recomendaría está en Cinépolis Click y la pueden encontrar por supuesto a través de esa plataforma y también estuve viendo pero en Amazon Prime para los que ven series, películas en esa plataforma estuve viendo la película Todos lo Saben es una película española en donde está Penélope Cruz está Javier Bardem y es una cinta en donde el tema principal es un secuestro las consecuencias lo que puede destrozar a una familia lo que puede cambiar por completo el entorno para bien y para mal es una película interesante es una película muy bien actuada y que además si te tiene cautivo y creo que su final si es bastante inesperado todos lo saben esa está en Amazon Prime ahora si tú tienes Netflix pues también vi la película de los dos papas esta película que acaba de estrenarse con Anthony Hopkins en donde los dos papas es también basada en hechos reales donde se habla del Papa Benedicto XVI y también del actual Papa Argentino Jorge Percoglio bueno es interesante lo que presenta esta historia porque siento de alguna manera aunque la película está muy bien hecha pudiera yo llegar a pensar que es una película así muy planeada para reconciliar a los católicos con su con su Papa con su religión porque de alguna manera lo que tratan es de presentarnos a un Papa muy humano a un Papa muy distinto esto es lo que nos dicen es un Papa diferente a los anteriores y que trae nuevas ideas repito parecería un comercial en algún momento parecería algo pagado una promoción pagada no lo sé a ciencia cierta la película es buena la película tiene realmente una actuación maravillosa de Anthony Hopkins que es extraordinario y siempre es un deleite verlo y creo que la cinta vale muchísimo muchísimo la pena creo que es una cinta que si estaría bueno verla seas católico o no seas católico desafortunadamente en estos últimos días se dio una lamentable noticia sobre Fernando del Solar Fernando del Solar se encuentra internado en un hospital esto fue una emergencia y es que el carismático conductor se encuentra internado en terapia intensiva desde hace algunos días en un hospital de la Ciudad de México de acuerdo con la información del portal Infobae el conductor de Vega La Alegría fue internado de urgencia en el hospital Ángeles del Pedregal desde el pasado 23 de diciembre aunque no se precisó su estado de salud en una entrevista para ese portal el representante del conductor descartó que el ingreso tenga que ver con alguna reaparición de un linfoma un tipo de cáncer que obligó al argentino a retirarse de manera temporal en 2012 y todo esto al parecer tiene más que ver con una cuestión de neumonía a través de las redes sociales circula el siguiente audio del representante de Fernando del Solar yo sé que quieres mucho a Fer y que eres muy respetuoso de este tipo de cosas pues nada nada más te comento que justo por por el por estas fechas los fríos el tipo de enfermedades que se presentan que son típicas de esta de esta época lo único es que Fer pues debe tener un poquito de cuidado porque se presentó un cuadro de neumonía que afortunadamente pues bueno se está se lo está tratando pero pues hay que entender que él por los antecedentes clínicos que tiene pues debe de tener todavía aún más cuidado entonces en realidad pues nada más es eso entonces que quede muy claro no está en coma porque luego en las redes sociales hay gente que le empezó a preguntar miren vamos a ver en la pantalla justamente este mensaje que le escribió una seguidora pues muy alarmante y sobre todo porque pues le escribió en su más reciente publicación le puso Fer si es verdad que Fer está en coma te mando mil de bendiciones oraciones para que se recupere pronto Diosito lo protege y salga adelante ánimo mi Fer y le contestaron no sé si fue no creo que haya sido Fernando yo creo que fue quien maneja sus redes sociales le contestó no todo bien saludos así que con ese mensaje están desmintiendo que Fernando está en coma y que sea realmente de gravedad simplemente pues es por la temporada él tiene que tener cuidados especiales y esto todo indica que fue lo que lo llevó al hospital hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo puedes seguirme puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio recuerda suscríbete suscríbete si es la primera vez que pasas por aquí es un canal de espectáculos y luego le das click en la campanita y serás uno de los primeros en ver el video bueno nos vemos mañana ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!